Chilex Pianguis Especulativo del Internet Consistió en cinco mesas de diálogo sobre diversos aspectos de las prácticas artísticas del Internet donde se exploraron subculturas, procesos comunitarios de producción y distribución, modelos experimentales de mercado para productos digitales, creación de audiencia bajo plataformas de redes sociales y maneras de financiación para prácticas creativas. Estas mesas de diálogo nos permitieron adentrarnos en temas de mayor complejidad como la forma en la que las redes distributivas de telecomunicaciones afectan de manera radical la producción artística de diferentes comunidades del país. Dentro de las actividades que se llevaron a cabo durante el Chilex Pianguis Especulativo del Internet fueron disponer del espacio para que muchos de los participantes de las mesas exhibieran sus producciones llamado Gianni Ichi, una pasarela de cosplay para finalizar un concierto de atencionores.